El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Un joven de 17 años de Santander de Quilichao perdió la vida a causa de una bala perdida. Todo parece indicar que fue consecuencia de un enfrentamiento entre la policía y comunidad civil. La Cámara de Comercio del Cauca está realizando un seminario de actualización en reforma tributaria, que beneficia a comerciantes y empresarios del norte del Cauca. Un ciclopaseo ecológico que incluye recreación en la represa La Salvagina, realizará el Instituto Municipal para el Deporte el próximo domingo 24 de febrero. En el municipio de Morales, Cauca, dos hombres y una mujer fueron capturados por la policía de carreteras, al encontrarse en el interior del vehículo en el que viajaban armas de fuego con silenciadores. Comenzamos nuestro recorrido periodístico por la región. Este es el noticiero CNS Noticias con Adriana Alzate y Emerson Tafur. Gracias por ver el video.